En horas de la mañana, varios líderes y comunidad en general se congregaron a la cita que estaba prevista con el alcalde de Barranco Bermeja, Alfonso El Hach, para tocar el tema principal del presunto cierre del área de urgencias del puesto de salud El Castillo. Ante lo pactado, líderes afirmaron que el mandatario nunca llegó y en representación arribó el secretario de Salud y la gerente de la ESE. Estaba pactada esa reunión hoy con el señor alcalde que no vino, entonces bueno nos sentimos ahí defraudados porque nos incumplió, realmente nos incumplió a ese compromiso, pero escuchamos por respeto porque estamos abiertos al diálogo, a la concertación como líderes de este equipo gestor de la Comuna 4 y estamos dispuestos a seguir defendiendo a la República como es la ESE del distrito de Barranco Bermeja, dentro de ello los centros de salud como es el centro de salud El Castillo. Los líderes lo calificaron como una falta de respeto al acuerdo pactado en la presencia del Hach. Con todo el respeto que merece el mandatario, pues él nos ha faltado el respeto porque llegó a una programación de asistir en el día de hoy y en el fondo no llegó, entonces nos faltó el respeto a todos los que estamos aquí presentes, al comité y a todos los líderes que estamos direccionando eso. La comunidad estará en constante veduría en este centro de salud con el objetivo de poder mantener una red de salud adecuada en esta comuna. Claro, nosotros vamos a seguir en pie de lucha aquí vigilantes sobre el centro de salud El Castillo y nosotros necesitamos que nos lo digan de palabra porque las palabras hallan muy bien el viento, nosotros queremos compromisos firmados con peso jurídico por parte del señor alcalde. Hoy la ciudadanía del barrio El Castillo esperan que por medio de un documento se exponga el no cierre del área de urgencias. Gracias.